Vamos a conectar con nuestra querida Andrea Manjarres directamente desde Colombia para ver el tema que nos trae en el día de hoy nuestra querida psicóloga, la doctora Andrea Manjarres. Relación entre la salud mental y la violencia, así se llama el tema. Adelante Andrea, buenos días. Necesario que nos orienten sobre esos temas, estamos todos locos. Así es, bueno. Aquí hay que analizar, no a todo, a todos no hay que analizar. Se desconectó. ¿Qué pasó? Vamos a esperar a hacer reconexión. Ahí está, Andrea Manjarres, buenos días. Hola. Hola, Andrea. Felicidades, doctora. Muy buenos días, gracias. Felicidades, señorías. Mucha vida y salud. Gracias. Tenía una semana celebrando un cumpleaños. Bueno. El de mi hijo. El de mi hijo. Sí. Porque, bueno, aunque yo siempre celebro doble, porque casi, casi me voy cuando él nació. Entonces Dios me dio una nueva oportunidad de vida allí. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante y es esa relación que existe entre salud mental y lo que es violencia y la delincuencia. Triste y lamentablemente se puede decir que todos los días en República Dominicana y en el mundo vemos ejemplos de violencia. No solamente violencia contra la mujer, violencia en el hogar, hacia los hijos, maltrato, asesinatos, casos de intolerancia social a tal punto que hayamos llegado a quitarle la vida entre nosotros a estos otros compatriotas, a estos otros seres humanos que están allí. Así que este tema es innegable e importantísimo abordarlo. Este es un SOS de la salud mental. No pueden seguir apareciendo niños muertos por allí. No podemos seguir en el aumento en los feminicidios. No podemos seguir en aumento en estos casos de que alguien chocó con otra persona, pelearon, discutieron, sacaron un arma. Hay un muerto, hay dos muertos o pasa alguien y le pasa el vehículo, esa vida aterrador que hay, ¿no? La disputa de una persona en una guagua y una en una jipeta con una guagua y el de la guagua termina pasándole por arriba ahí en Santo Domingo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y cuál es ese SOS que hay en la salud mental? Reiteradamente, las organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud hablan de una pandemia de la salud mental que surgió como consecuencia de esa fuerte y terrible crisis que tuvimos por COVID-19, que nos llevó a mucho tiempo de aislamiento social, a mucho tiempo de evitar contactos con otras personas, a cientos de pérdidas, miles de pérdidas humanas en la República Dominicana, a millones de pesos perdidos, negocios cerrados, empresas quebradas, un montón de cosas que surgieron como consecuencia del COVID-19 y que indiscutiblemente afectan la estabilidad del ser humano, ¿sí? Que de por sí, de por sí, en términos de salud mental no estábamos bien. Ya hemos hablado de varios factores de riesgo. Por un lado están estos factores de riesgo asociados a la genética, ¿no? Hay familias que de por sí tienen tendencia a tener problemas de psicopatía, ¿sí? Así como pasa que hay familias que tienen tendencia a la diabetes, a la hipertensión, al cáncer, pues pasa igual con los problemas de salud mental. Yo quiero que entendamos que la salud mental y la salud física funcionan de una manera muy similar y además de manera interconectada. Cuerpo y mente son uno solo, ¿listo? Entonces, tenemos los factores de por sí genéticos. Tenemos factores sociales como esta extremada competencia social generada en este sistema capitalista extremo neoliberalista, donde es una guerra por el consumo, donde aparte en las redes sociales todo el mundo presume, yo estoy aquí, yo estoy allá, yo me compré esto, yo logré esto, yo tengo este ascenso y esto genera una presión sobre los demás. ¿Qué pasa conmigo? Yo estoy atrasado, yo no tengo pareja, yo no viajo, yo no tengo este carro, yo no logré graduarme de tal cosa, yo no tengo hijos o mis hijos no son así, físicamente hablando, no me veo de tal manera. Esto genera una fuerte presión aquí en nuestra cabecita, ¿sí? Esa fuerte presión de consumir, de que hay que comprar, de que esto no está de moda, de que este celular ya no, que salió el nuevo iPhone, que salió el nuevo carro, de que qué pasa que no he ido al restaurante de moda, al bar de moda, o sea, esto sigue en aumento, esta presión cada día. Entonces, todo esto, más el aumento, tristemente, de no saber de inteligencia emocional, ¿sí? Uno decía, bueno, pero nuestros abuelos, la gente le dice a uno, ah, pero mi abuelo o mi papá no meditaba, no iba psicólogo y ahí estaban bien. El estilo de vida era otro, ¿sí? No tenían ese estrés de sobreestimulación, por ejemplo, estímulos todo el tiempo, tú, 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 tú. No hacía una meditación con la música y tal, pero se sentaban en el campo tranquilos en un momento a contemplar la naturaleza. Eso es un tipo de meditación. Ay, no iban al gimnasio y tanto médico. Claro, pero tenían una comida saludable y caminaban. Estaban en el campo, se movían en el pueblo y se movían porque no habían tantos carros. Había que caminar. El ejercicio también contribuye, no solamente a la salud física, a la salud mental. No tenían una vida sedentaria, no estaban saturados de comidas rápidas, de comidas llenas de azúcar, de comidas llenas de grasa. Comíamos mal lo que directamente viene de la naturaleza. De los árboles, de lo que sacamos de la tierra. No tanta alimentación procesada que afecta mente y cuerpo. Entonces, necesitamos por el estilo de vida hoy en día hablar verdaderamente de educación emocional. Eso es hablar de salud mental. ¿Por qué? Porque es aprender a tener conciencia de mis emociones, es aprender a controlar mis impulsos. La ira que en un momento puede llevar a cualquier persona a cometer una locura, a cometer un crimen, porque podemos llegar a tener un secuestro neuronal. O sea, a veces, así como cuando alguien está borracho, muy borracho, y uno dice, bueno, esta persona hizo tal cosa y nunca en sano juicio lo haría. Pasa lo mismo con los secuestros neuronales. Con un ataque de ira, una persona puede llegar a matar a otra, a matarse a sí mismo, a hacerse daño, a hacerle daño a otros. Entonces, esto hay que aprender a manejarlo. Antes las personas se autorregulaban mucho también por asuntos de creencias religiosas y espirituales, por el temor a Dios, pero ya ese proceso de autorregulación no existe porque sabemos que ya las personas, digamos, no son temerosas de Dios, tampoco de la ley, y no tenemos respeto por las autoridades, por los policías, por el sistema judicial, por las consecuencias que debe tener, porque sabemos que muchas veces, de hecho, nuestro sistema judicial tiene bastantes fallas, y lo sabemos. Entonces, las personas van haciendo cosas, dejándose llevar de sus impulsos, de sus emociones, y un pensamiento egoísta que muchas veces va rayando con un comportamiento delictivo. Entonces, cuando pensamos en mejorar los problemas de seguridad social que tenemos, reducir los índices de violencia, no solamente familiar, sino social en general, los atracos, todo lo que se llame violencia, no solamente tenemos que hablar, y desde luego es necesario, mejorar nuestro sistema judicial, ¿cierto? Revisar nuestra ley y toda la cuestión, código penal y demás, pero también es necesario ir a la raíz, porque el sistema judicial entra en acción cuando ya ha ocurrido el hecho delictivo. Pero lo que tenemos que tratar de evitar al máximo que se llegue a ese punto en que los ciudadanos presenten conducta delictiva. Y a pesar de que hay muchísimas investigaciones, y a pesar de que en la mayoría de los países se tienen políticas claras, acá todavía en República Dominicana, cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de delitos, cuando hablamos de la inseguridad que se está viviendo, no se piensa en la salud mental. Increíble. ¿Sí? Debe ser uno de los primeros elementos a revisar, además del sistema judicial. Uno de los primeros elementos. ¿Qué hacemos para que las personas estén bien de su cabeza, puedan controlar sus emociones, puedan pensar las cosas, puedan saber que hay consecuencias para sus actos, puedan controlar su ira, y puedan tener una adecuada convivencia social? Entonces, muchas personas que tienen diferentes dificultades con su salud mental van a acudir de pronto a acceder a los servicios de salud mental, psicología y psiquiatría, porque muchas veces necesitamos los dos y cuando ya estamos hablando que puede rayar con conducta delictiva, desde luego que se necesitan psiquiatría y psicología, ambos. Y resulta que no hay acceso. No hay acceso. Los seguros no cubren. Los hospitales te dan una cita para un mes, dos meses, no hay sistemas. Y hemos tratado de dar alternativas de asistencia primaria en salud mental y no nos escuchan. Bien, Andrea. Esto es un punto realmente grave. Dime. Mira, ayer precisamente estaba el doctor Polanco Liranzo con nosotros que estaban anunciando un paro por 24 horas, ¿verdad? Sí, 48 horas. 48 horas. 48 horas. Y él refería mucho el tema del poco cuido, la poca importancia que le da el Estado Dominicano al tema de los enfermos mentales. Y lo repitió en más de una ocasión en esa entrevista, lo que significa que hay un, parece ser, hay una, un, digamos, un renacer del interés por la gente con problemas mentales que son problemas muy tristes. Incluso el doctor Polanco también decía que dentro... Conversa contigo la decana del periodismo franco macorizano, Nayia Gramonte, que está sustituyendo a nuestra querida Carolina. Adelante. Un placer, doctora. Decía que ayer el doctor Polanco cuando hablaba sobre el llamado a paro en los hospitales y clínicas privadas, mencionaba que uno de los reclamos era también incluir dentro de la seguridad social y dentro de las... que las aseguradoras empezaran a prestar en los servicios a los usuarios de lo que es el área de salud mental y dentro de esta lucha se han unido los psicólogos y usted hoy está hablando con relación a esa demanda de incluir la salud mental dentro de las ARS. ¿Qué le parece a usted que ya se está tomando el Colegio Médico Dominicano está tomando ese punto de partida e incluir en su paro lo que es la salud mental y los servicios de psicología? Mira, lo que pasa es que es genial que se haga. Lo que pasa es que la Organización Mundial de Salud hace muchos años que puede hablar de salud mental y salud física. El concepto que se tiene hace más de 10 años es de salud mental. ¿Por qué? Cuerpo y mente son uno solo. Por eso cuando uno va al médico muchas veces el médico le dice a uno desde cualquier cosa desde una alergia desde un asma desde hipertensión y le dice a uno el problema es de estrés tiene algún problema ¿por qué? porque es que las emociones son bioquímicas entonces muchas veces los médicos no pueden prestar adecuado servicio porque el tratamiento es integral de nada sirve que le den una pastilla al hipertenso si no sabe manejar sus emociones coge un pique vuelve y se le sube la presión y lo mismo con el diabético y lo mismo entonces claro la demanda del colegio médico tiene toda coherencia porque estamos hablando de salud salud en general no se puede dividir aparte hace unos años creíamos que el que tenía problemas de salud mental eran los dos o tres habitantes de calle lo que le llamamos el loco del pueblo ¿verdad? popularmente hablando el que vivía en las calles que no decía cosas coherentes que habían dos o tres en cada ciudad pero ahora primero habitantes de calle han aumentado en todas las ciudades y pocos segundo ya estamos conscientes de la relación mente-cuerpo y tercero la ciencia ha demostrado la relación entre conducta delictiva y problemas de salud mental entonces por todos lados necesitamos sí o sí y es un derecho humano es un derecho constitucional también ¿verdad? el derecho a la salud y esto incluye atención en salud mental y no solamente para los que ya están enfermos yo quiero hacer mucho énfasis en salud primaria educación emocional que no solamente debe estar presente en las escuelas que hemos avanzado un poco pero todavía nos falta demasiado de lo que se está trabajando en el sistema educativo algo hemos avanzado pero que salud mental debe ser un tema transversal debe haber una política de estado de promoción de la salud mental para que evitemos desde luego hay que atenderse a las personas que tienen psicopatologías desde luego los trastornos límites de personalidad son personas supremamente inestables muchas veces agresivas que nosotros los confundimos con esta persona un conflicto un lioso no es un lioso tiene un trastorno de personalidad y hay mucha gente con esta dificultad entonces hay el problema y ni hablar de los antisociales trastorno de personalidad antisocial a ellos no les duele no tienen conciencia les da igual matar o no matar delinquir o no delinquir les da igual bueno gracias andrea manjarrés por el tema del día de hoy interesante y pudo conectar incluso con la entrevista del día de ayer del doctor polanco miranos así que gracias andrea